Y a sabiendas de que en los próximos días ya por fin, después de tantos años de olvido, si se puede decir así, por fin se abrirá la escuela para los niños con capacidades diferentes. Lo que en este centro existe es muchísimas necesidades. Es por eso que Achiras de Coral son conscientes de lo que acontece. Pues nos hemos puesto de acuerdo y gracias a la preocupación, a la solicitud del personal docente de la escuela. La donación que vamos a hacer es el equipamiento del aula de integración sensorial, el cual sirve para desarrollar el equilibrio, motricidad. En esta aula estarán equipadas con columpios, escaleras suspendidas en la pared, en la cama elástica, como también una piscina con pelotas. El personal docente nos ha solicitado esto. Ellos saben específicamente para qué es lo que sirve esto. Entonces también tenemos el equipo completo del aula de autismo, el cual va a ir acolchonada a las paredes. A veces los niños con sus capacidades intelectuales a veces se golpean, se caen. Entonces vamos a equipar estas aulas para que los niños no sufran lesiones por los golpes. También estamos adecuando la sala para el consultorio de psicología para el aula de estimulación temprana. También estamos implementando el salón multiusos, como será también el comedor y un pequeño implemento para el salón de actos, como también la compra de 30 escritorios especiales. El costo total aproximadamente es un total de 11 mil 500 dólares. Tenemos un capital que no cubre el costo, pero estamos apelando a la buena voluntad de nuestros jironenses que siempre están ahí para decir sí. En estos próximos días vamos a efectuar un bingo. A Dios gracias, ya vamos 15, 16 años con esta labor en ayuda a nuestro querido cantón. El municipio de Girono debiera encargarse de lo que es esta gestión y en primer término, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño. Ojalá podamos seguir trabajando y que las entidades encargadas de cumplir con estas metas, con estos objetivos, con estos compromisos, se encarguen del deber que les corresponde. ¡Suscríbete al canal!